Hoy quiero beber unos tragos de licor Embriagarme y olvidar tu maldito amor Porque al final de cuentas contigo nada pasó Que tu amor ha sido un chiste por cierto de mal humor El tiempo está viajando y hoy soplo a mi favor Que sea feliz con ese que aquí nada pasó No niego que me duele haber sido un perdedor Por eso en esta mesa al cantinero pido yo Que me sirva un trago doble que me traiga en la botella Pa' calmar este dolor Que por culpa de este ingrato y mi hogar es esta fonda Traigo herido el corazón Hoy quiero que sepas que aquí en mi corazón Se ha muerto para siempre y de eso es testigo Dios Suerte es que te digo porque hoy todo acabó Si no sirve que no estorbe y salud por otro amor El tiempo está viajando y hoy soplo a mi favor Que sea feliz con ese que aquí nada pasó No niego que me duele haber sido un perdedor Por eso en esta mesa al cantinero pido yo Que me sirva un trago doble que me traiga en la botella Pa' calmar este dolor Que por culpa de este ingrato y mi hogar es esta fonda Traigo herido el corazón ¡Suscríbete al canal!